Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Asalai, Alai, pum. Eso quiere decir gracias a Dios por este día, por haberte visto. Gracias a Dios por este día. Qué bueno. ¿Y cuál es tu nombre? Michael Jackson. Michael, no. No, así es, José Miguel. ¿José Miguel? Así es. Qué lindo. El príncipe aquí en todo el mundo. El príncipe de Milán, ¿de dónde? Malí, Malí. De Malí, qué lindo. El lado de Egipto. De 9.000 kilómetros alrededor de África. De África, qué lindo, qué bello. ¿Y nos visitas? Sí. ¿O ya tienes años de vivir por aquí? Sí, 10 años de vivir aquí. Me esposa, el médico de Rosales. Ella me tiene que vivir. ¿Cómo se llama tu esposa? Es cirujana y atropera. ¿Cómo se llama? María Cruz. María Cruz, qué lindo. ¿Y allá es bonito también? Sí, pero la tierra es roja. No, la tierra. Es como que estilo vasco. Título vasco, tierra. Es roja, es roja. Ay, qué bonito. Pues me alegro. Es como la tierra, toda la tierra roja. Me alegro que nos visites aquí, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Aquí en El Salvador, ¿verdad? El Salvador es mío. 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 Ese es lo bueno que... El Salvador es mío. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la gente de aquí? ¿Te ha parecido bien? Todos somos príncipes. Qué lindo. Gracias, gracias. Y aquí en El Salvador es mío. Y aquí en El Salvador es mío. Ya, pues sí. Qué bueno, pues me alegro, ¿verdad? Que te quedé aquí con los... ¿Y te ha pensado quedarte? Sí, aquí en El Salvador. ¿O vas a volver a regresar? Voy a regresar por residuos en El Salvador. Con mi esposa tengo ocho hijos y una hembra. ¿Y a dónde están los hijos aquí? A uno de los regalos del mundo. Qué lindo. Italia, Francia, Estados Unidos, Alemania... Todo el mundo los tenés regalos. Aquí tenemos cuatro de El Salvador. Qué lindo. Pues me alegro, ¿verdad? Me alegro. Bendiciones. Feliz... Feliz Michael. Michael. Es tu nombre. Miguel José. Bueno, mucho gusto. Gracias. Salúdame a mi canal. Ahí está. Saludos a todos estos... Familia, presión, a todos los... Gracias. Felicidades por la oportunidad que vayan de conversar con todas las personas como tú. Gracias.